Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decafente en Moombra, el inmortal. ¿Saben quién soy? Soy Rolando Benavides, el Ingetex, y los invito a escuchar mi programa, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la mañana, a través de la señal digital 100% para ti, de Super Tejano Radio. Escucha mi programa, Tejano Reloaded, más recargado que nunca, y ¿sabes qué? Te deseo que tengas un espeluznante Halloween. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Noé Zamora de su programa, Ricuerros Tejano, para invitar a que sigan escuchándonos en Super Tejano Radio, y que sigan pasando una excelente noche de bruta. Ja, ja. Hola, ¿qué tal Tejanos? Les saluda su amigo, George, el Ingetex, y les invito a escuchar mi programa, Tejanos in the House, y les deseo un feliz Halloween, y sigan escuchando Super Tejano Radio. Soy Dolby Tejano Radio, y me encuentro aquí, deseándote un macabre Halloween, y te invito todos los martes, a las 6 de la noche, a mi Tejano Radio, y todos los jueves, en el aparador musical de Los Ángeles Barrales. Ja, ja, ja. Ay, bueno. Ay, bueno, ay, bueno. El chiquillo, ¿verdad? Buenas noches. Les invitamos a que tengan un feliz Halloween, y los invitamos a escuchar a Por Amor al Tejano con un servidor, el DJ Piboy, en Super Tejano Radio, martes y jueves, de 8 a 10 de la noche, con la mejor música tejana de ayer y hoy. Hola, yo soy la huerca mal creada Te invito a escucharme en Super Tejano Radio En mi programa Música en un latido Te deseo un super feliz Halloween tenebroso Dale click www.supertejanoradio.mx Yo soy Cano Villay de Super Tejano Radio Y los invito a que me escuchen lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la noche Aquí en Super Tejano Radio Y espero que pasen un feliz día De más Hola amiguitos Mi nombre es Esmeralda Esmeralda no sé qué No olviden entrar a Variedad Tejana Los domingos de 4 a 6 de la tarde Solo por Super Tejano Radio Por la mejor señal digital Ya saben Super Tejano Radio No olviden Super Tejano Radio Que se la pasen bien mal Hola, que tal amigos Saluda Noesa Mora de Descubramos Recuerdos Tejanos Para evitar a que sigan escuchando Super Tejano Radio Que sigan pasando una excelente noche de ruta Hola, soy Norma Redondo Mejor conocida en Poqueta One Y les invito a que me escuchen El Super Tejano Radio Monedios especiales En el programa Tormento Tejano Y que tengan un lindo Salud ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mi nombre es DJ Flaco Por Super Tejano Radio Son más invitándonos a que me escuchen De la once a la una Todos los días De lunes a viernes También quiero decirles un Happy Halloween Y mucho cuidado recitar Yo soy DJ Flaco Y ya no me vuelvo a saber Hola que tal soy Soy Polo DJ Te gano radio Te invito a que escuchen los programas Te gano selection Y que te pases un macabro Halloween Pero como voy a decir Te voy a golpear Tranqui dime primero como voy a decir Lo que tú quieras Se tu manito No, pero es que yo no sé No, nomás tómame una foto y ya No, es que yo estoy detrás de cámara Ah, ok O sea, mira, porque Haciendo cuentas Ya, ya, ya Cuando Paco está en la edad, ya, ya O sea, yo sé que grabo las Supertejanos radio De veras, no sé, no sé cuánto es la de TV, maní O sea, a mí no me conocen Mi nombre es Roberto Rodríguez En serio Yo soy la loca, ¿no? Conocí como el Piporro Exactamente Exactamente Que se la pasen De parte, sus amigos Supertejanos radio Lo que dice Éste se dolió la mamá Ay, te dolió la mamá Ay, te dolió la mamá Este, que se hace parte de todos y que se pasen un feliz Halloween. ¡No! ¡Es que no fue antes! Saludos a mi abuelita. Saludos a Sophie. 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 Saluda. ¡Gracias!